¿Cómo están? Estamos trabajando con los videos de entrenamiento de Bobcat Cam y como saben, ya estamos en diseño 3D. La última función que nos falta por aplicar es la función de división. Para esta, voy a hacer un ejercicio con una pieza simple y una con una pieza un poco más pesada y compleja, para que puedan ver cómo funciona. Primero, vamos a crear un cubo, o un cilindro, o una esfera, no importa la forma, y vamos a presionar OK. Después de esto, noten que estamos en el plano XY, en el sistema, o sea, el plano superior, sistema de coordenadas de usuario. Vamos a cambiar nuestra vista al plano frontal. El plano frontal pone Z hacia la derecha, donde antes estaba Y, y sobre este plano frontal vamos a regresar a la vista, vamos a ponerlo en la vista frontal, y vamos a crear un spline, o una línea, o un arco, o cualquier elemento 2D. Este elemento vamos a hacer que atraviese, o que pase por la mitad de nuestra pieza, como pueden ver, y ahí está. Vamos a crear una nueva capa, la cual vamos a llamar capa división. Y en mi capa división vamos a usar diseño 3D, extruir curva, y vamos a extruir esta curva hacia los dos lados, tanto hacia el lado derecho como al lado izquierdo. Solo vamos a asegurarnos que sea más ancha que nuestro sólido original. Presionamos OK, y en estos momentos tenemos dos geometrías, una superficie que pasa por la mitad, y una esfera. Lo que vamos a hacer es que regresamos al sistema de coordenadas de usuario superior. No es necesario, solamente para quitar el elemento ahí. Vamos a presionar división, y primero seleccionamos el sólido a dividir, y segundo la superficie para división. Presionamos OK, y lo que va a suceder ahora es que tenemos un total de tres elementos. Primero la parte superior, la superficie de división, y la parte inferior. Cualquiera de las tres las podemos trasladar, rotar, mover, eliminar. Simplemente damos un clic, presionamos oprimir, y pueden ver como el software me dividió mi superficie específicamente en la superficie que yo había creado. Esta división puede ser sobre dos ejes al mismo tiempo, no solamente sobre un plano, porque este podría ser, la superficie podría ser diferente. Podría ser más grande en un lado, o más pequeña en otra. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se refiere a la función de división. Nos permite tomar una superficie de cualquier tipo, y cortar o dividir un sólido. Voy a repetir el mismo procedimiento que hicimos aquí. Vamos a repetirlo. Primero, regresemos, control Z, control Z, control Z. Tenemos una esfera. Segundo, cambiamos a la vista frontal. Esto es relativo de donde esté localizada su pieza. Tercero, pusimos un spline, o una forma cualquiera, no tiene que ser un spline, ya les dije. Puede ser un arco. Entonces, yo puedo poner un arco entre tres puntos, aquí tres puntos, punto A, punto B, punto C. Y vamos a hacer que este arco rompa esta superficie. Para esto, es necesario que este arco se vuelva superficie. Activamos nuestra capa de división. Vamos a diseño 3D. Presionamos extruir curva. Extruimos hacia los dos lados. Y en estos momentos, tengo un sólido y una superficie. El siguiente paso es presionar división. Seleccionamos primero el sólido a dividir. Y segundo, seleccionamos nuestra superficie. Algo que quiero que tomemos en consideración, que es importante, es que dice sólido a dividir. Hay que tomar en consideración que la pieza debe ser un sólido. ¿Cuál es la propiedad más importante de un sólido? Que esté completamente cerrado y que tenga volumen interno. Ahora, para finalizar, vamos a hacer una pieza un poco más compleja. Vamos a archivo. Esta pieza no es necesario que la tengan ustedes. Simplemente es una pieza que me han enviado previamente. Y vamos a convertirla o vamos a dividirla. ¿Qué es lo que tiene de especial? ¿Por qué he seleccionado esta pieza? Porque esta pieza es un montón de pequeñas superficies formando un sólido. Pero continúa siendo un sólido. Entonces hago un énfasis muy grande acá. Porque si esto no fuera un sólido. Cancelemos aquí ya la función y deshagámonos del rectángulo también. Si este no fuera un sólido, el programa no lo haría. Entonces, el programa va a poder dividir. No importa qué tan compleja sea la pieza. Va a poder dividir cualquier pieza. Solamente hay que asegurarnos que esté cerrado. Entonces vamos a crear nuestra capa que se llama división. Y vamos a cambiar a la vista frontal. Vamos a activar la vista que luce ese sistema de coordenadas de usuario valla frontal. Ahora vamos a ocultar nuestra pieza. Y vamos a diseñar nuestro spline. Diseño, spline. No tiene que ser un spline. Como les dije, puede ser cualquier forma. Vamos a tomar este spline y vamos a dividir esta pieza en base a ese spline. En la manera que vamos a hacer. Ocultamos nuestra pieza una vez más. Cancelamos la función de spline. Diseño 3D. Extruir curva. Y seleccionamos la curva. Le damos la longitud hacia los dos lados. Para que sea más grande. Presionamos OK. Y ahora tenemos un total de dos superficies. Un sólido y una superficie. Con nuestra capa de división activa. Regresamos a nuestro sistema de coordenadas de usuario. Y vamos a darle un clic a. División. Primero seleccionamos el sólido al cual va a queremos dividir. En este caso va a ser el sólido superior. Y después de seleccionar el sólido. Vamos a seleccionar la superficie. Quiero que noten algo. Noten como mi computadora. Está tomando cierta cantidad de tiempo. Para hacer la selección correspondiente. Es muy importante que tomen eso en consideración. Entre más elementos tenga un sólido. Más pesado va a ser la selección. Y las operaciones. Pero lo que yo quiero mostrar aquí. Es que no importa la complejidad. Si el sólido está bien construido como este. No importa la cantidad de pequeños superficies que tenga. Si está bien construido como este. El producto Bobcat va a poder hacer la división. Y les va a poder a ustedes generar los dos elementos o tres elementos que se necesitan al final. Y acá como pueden ver hemos dividido nuestra geometría en dos. Utilizando nuestra función de división. Vamos a presionar suprimir. Vamos a deshacernos de la primera parte de esta. Y vamos a seleccionar la otra parte. Eso. Y hemos dividido nuestra superficie exactamente por la mitad. Bueno no por la mitad. Por la forma del spline que hemos diseñado. Ok. Ahí está. Bueno. Espero que hayan entendido muy bien la función de división. El producto como les digo permite dividir cualquier forma. Y no importa la complejidad. Siempre y cuando el sólido esté bien construido. No olviden hacerse parte de nuestro canal. Suscribirse. Y continuar trabajando con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.